El conocido puente del joval del granmense municipio de Bartolomé Mazó, construido en 1964 para facilitar el acceso a intrincados asentamientos y a la naciente ciudad escolar Camilo Cienfuegos, y con ello a las instalaciones de servicios creados, es uno de los objetos de obras que se benefician vinculado al reparto Liberación. Al pasar de los años y su utilidad, la restauración se convirtió en una necesidad sentida de los pobladores. Este puente se deterioró y se convirtió en un planteamiento de no solución. Una MIPIME tomó la obra, la reparó. Se perdía el acceso de esta población de la circuncrición 39 en el Caney con los pobladores de Joval. Este puente también da acceso, el camino da acceso a Las Vegas de Jivacoa, del Consejo Popular de las Mercedes, da acceso por ahí para arriba al Consejo Popular de San Lorenzo en Minas del Frío. La reparación capital, más allá del financiamiento y la responsabilidad gubernamental, tuvo otras ventajas. Esta obra hoy está culminada gracias a la participación popular de los pobladores de Joval, fundamentalmente, que eran los más afectados. Los beneficiados valoran. Cuando llovía, nosotros quedábamos incomunicados allá atrás por las crecidas del río. Hay bastantes niños, trabajadores y todas esas cosas que entonces no podían asistir al trabajo. Porque quedábamos allá y tenemos que esperar. Y este puente de años y años esperando por una solución, y ahora la tenemos y ha sido muy bueno. Bienvenidos al puente. Para los pobladores de esta comunidad, una de las 13 que se atienden en la localidad diferenciadamente, si bien es un derecho disfrutar, también es un deber cuidarla y a los directivos propiciar acciones de sostenibilidad. Teresa Armesto, en directo.